Tamales de masa colada, chanchamito y chipil Acompañado con su rica y deliciosa salsa picosa Tamales, tamales de masa colada, chanchamito y chipil A un precio accesible Disfruta con toda tu familia Los ricos y deliciosos tamales Tamales, tamales de masa colada Chanchamito y chipil Acompañado con su rica y deliciosa salsa picosa En esta unidad de sonido ¡Vos tamales! ¡Vos tamales! ¡Vos tamales!